qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology pues en el día de hoy como lo están viendo se viene vídeo tutorial esta vez vamos con una reparación que me han pedido muchísimo muchísimos suscriptores me lo han comentado que si ya tenía hecho este vídeo y hoy ya lo tengo lo estoy presentando aquí vamos a hacer la reparación del cambio de joystick vamos a cambiar el joystick por el famoso fallo de drift en el mando de playstation 4 esta reparación vale para cualquiera de los modelos de mando de playstation 4 importante que lo sepan y voy a mostrar todo paso a paso todas las herramientas que necesitaremos los consejos trucos donde tenemos que tener mucho cuidado y donde no para poder realizar cualquier persona aunque no tenga experiencia esta reparación desde tu propia casa y de la manera por supuesto más económica posible te voy a intentar dejar sólo las herramientas básicas lo que tienes que necesitar sí o sí y lo que no te lo pondré como opcional para que lo tengas en cuenta y lo compres o no vamos arrancando ya vamos con lo necesario con lo indispensable para poder hacer este esta reparación lo primero por supuesto y número uno el recambio necesitaremos el recambio de la pieza del joystick que en mi caso dejaré el link aquí debajo en la descripción me he pedido estas dos piezas estos dos joysticks como lo ves un pack de dos hay muchísimos packs puedes comparar 4 8 10 20 pero bueno yo en mi caso como va a ser una reparación rápida solamente he pedido el mínimo que suelen ser dos por si acaso colocas uno y no va bien o se te rompe o se te daña colocándolo se te rompe alguna patita lo que sea es bueno que siempre te pidas dos aunque solo tengas un joystick en tu mando que esté fallando esa es la primera recomendación que te doy esta es la pieza este es el joystick aquí lo principal que nos falla son los potenció metros son unas estas piezas de color verde que tenemos por la parte de arriba y mucha gente recomienda sólo cambiar esas dos piezas yo he hecho la reparación de los dos tipos de cambiado el joystick completo he cambiado estas piezas y con esas piezas se soluciona pero a veces simplemente el joystick de la pieza de arriba este soporte de arriba también falla entonces lo que mejor te lo que más te recomiendo es que cambies la pieza entera que tendrás todo nuevo el joystick con los potenciómetros vamos con la siguiente herramienta sería está este de soldador o chupón de estaño que como le dicen en muchos lugares le dicen chupa estaño de soldador chupón esta pieza es indispensable para poder hacer este esta reparación tienes que tenerla sí o sí también te lo dejaré en la descripción el link de compra esta pieza funciona con un resorte y por ese agujerito delante de color blanco pues va a absorber el estaño caliente ojo el extraño tiene que estar caliente para que para que lo absorba lo la herramienta número 3 pues un básico que tenemos seguramente ya en casa un destornillador philip este es el ph 0 compatible con esto con los mandos de playstation 4 muy importante como les digo pero ya seguramente muchos lo tendrán quizá no lo tengas ni que comprar la herramienta número 4 también es importante que lo tengas esto es súper súper importante y necesario puede ser que lo utilicemos o no depende un poco pero bueno esto es una malla de desoldadura esto es importante si se nos resiste un poco los agujeros del de las soldaduras con el chupón que a veces pasa a veces no lo tenemos que utilizar pero depende de cómo salga la reparación lo tendremos que usar sí o no la herramienta número 5 estaño esto sí o sí lo tenemos que tener este estaño por ejemplo este 60 40 un milímetro puedes comprar uno más fino quizá más grueso no te lo recomiendo más de un milímetro no pero si encuentras uno un poco más fino pues se agradece igual para reparaciones de este tipo vale perfectamente pues lo número 6 sería pasta de soldar flux esto es una pasta de soldadura esta es bastante líquida está la compré para hacer rival a un chip que le hice a un portátil pero vale exactamente igual te dejaré también link en la descripción de todo lo que lo que he colocado por aquí dejaré link esto te va ayudar mucho a la soldadura te va a facilitar bastante el trabajo a la hora de soldar herramienta número 7 esto es una pinza de agarre fino o una pinza plana cualquiera de las dos te la recomiendo la que te sea más fácil o si ya tienes una en casa pues no te compres ninguna utiliza la que tienes porque con cualquiera de estos dos tipos de pinza los que te valdrá para este mantenimiento de hecho es una de las de las herramientas que es un poco opcional pero bueno te facilitará un poco el agarre de algún componente que necesites esto sí o sí lo tenemos que tener esto es una herramienta de apertura de plástico esto sí lo tienes que tener esto para poder abrir tu mando y poder separar las dos tapas la tapa superior y la tapa inferior del mando lo necesitarás esta herramienta es una herramienta es una púa con una pequeña púa como de guitarrista pero ésta quizá sea un poco más dura que las de la de guitarrista y no se rompe no se romperá tan fácil porque está pensada para este tipo de reparaciones pues lo siguiente y una de las cosas más importantes que no nos puede faltar sí o sí es un soldador de estaño o cautín aquí lo tienen esta pieza esta herramienta es súper súper importante la tienen que tener dejar el link de compra de una de la que en mi opinión sea la más económica y que tenga mejor relación calidad precio por si acaso la vas a utilizar sólo para esta reparación y no la vas a utilizar más porque no te gastes demasiado dejaré varios links también si te quieres dedicar a esto o quieres seguir explorando y seguir practicando pues te dejaré varios links con las que mi opinión son las mejores en cuanto a precio esto sí lo tenemos que tener porque con esto vamos a desoldar utilizando el estaño vamos a poder utilizar el chupón y el soldador para abrir esos agujeritos donde está el donde está colocado el joystick y poder extraer esa pieza así que nada vamos con lo siguiente vamos a comenzar con la apertura de este mando y lo primero sería en los cuatro tornillos que tenemos en la parte trasera de este mando de playstation 4 vamos a voy a poner esto en cámara súper rápida para no tardar tanto que este punto ya lo saben todos esto esto si nos ha abierto tu mando hasta este momento pues nada está esta parte es la parte sencilla quitas los cuatro tornillos como lo ves por aquí bien organizado siempre todas las reparaciones y mantenimiento siempre recomiendo organización para que luego no te hagas un lío con los recambios que y con las piezas que desmonte vamos a utilizar en este momento la púa yo recomiendo que le introduzca justo por aquí por esta parte superior donde está el líder y el l y el r o el r o el r o el r1 y el r2 pues ahí justo introducimos la púa y hacemos un poquitito de palanca como lo estás viendo palanca hacia abajo una vez que ya la pieza está adentro la herramienta de apertura la púa la tienes adentro pues nada sigue caminando con la púa con la herramienta por todo el lateral por toda la esquina y ves que se empieza a abrir el mando este este mando en específico se ha abierto muchas veces ya y notarás que se abre súper fácil el tuyo si no lo has abierto nunca puede ser que te cueste un poco más en abrirlo pero el sistema y el truco es el mismo seguir haciendo palanca con la púa con la herramienta de apertura haciendo un poquitito de palanca por todo el lateral y como lo ves la tapa sale en este caso sale como lo ves hacia arriba voy a colocar el mando por aquí levantas la tapa y ojo muchísimo cuidado con esta pieza este pequeño flex blanco que tenemos por aquí que crea conexión entre las dos tapas entre la placa base que está en la parte inferior y la tapa superior que está el conector de carga los leds este pequeño flex lo agarramos por la parte azul que es donde tiene el conector justo abajo por la parte dura y tiramos hacia arriba tenemos que agarrarlo solo por ahí por ese conector azul no tirar por la parte blanca porque lo podemos romper esta pieza es bastante sensible y ahí tenemos tenemos que tener muchísimo cuidado aquí ya tenemos el mando estamos viendo el mando completamente sin la tapa tenemos acceso a batería placa base tenemos los vibradores en los laterales izquierdo y derecho y lo primero que recomiendo antes de hacer cualquier reparación es de conectar desconectar la batería esto es súper súper importante esta batería como lo ves tiene un socket blanco soldado a la placa y este pequeño conector de la batería el que tiene los bornes de la batería para tirarlo pues justo como lo he hecho agarras con la uña si quieres o con alguna herramienta pues por la parte blanca por este socket y tiras hacia arriba nunca tires de los cables azul perdón de los cables negro y rojo porque los puedes romper tiras de ellos muy fuertes y se rompe el socket es bastante fuerte y no te va a dejar salir el cable así que tíralo de esa manera este otro conector que tenemos por aquí arriba este pequeño flex también lo tenemos que agarrar a veces cuesta un poco de hecho como tengo las manos un poco un poco sudorosa me cuesta un poco pero bueno es un flex que sale simplemente hacia arriba y lo tenemos que soltar porque queremos levantar queremos sacar esta pieza para separar la placa base de la tapa de la tapa frontal este tornillo por supuesto tenemos que sacarlo también este pequeño tornillo de color negro vamos a sacarlo para poder separar estas dos piezas este tornillo es muy parecido a los tornillos de la tapa trasera creo que son yo diría que son los mí es el mismo tornillo no hay ninguna diferencia así que no pasa nada porque se te mezcle uno con otro porque son exactamente iguales no tienes que dejarlo ni separado de hecho lo voy a colocar igual al lado del otro vamos a separar está estas dos tapas que en este modelo de mando de playstation 4 pues tenemos que agarrar con mucho cuidado este flex para que pase por eso por el agujerito y se puedan separar estas dos estas dos tapas pues con eso como lo ves lo tenemos la parte frontal la tenemos ahí delante la voy a colocar por aquí por un lado porque no nos hace falta ahora mismo para nada aquí ya estamos teniendo acceso a los joystick en el caso de este mando en particular el joystick que me está fallando es el joystick derecho este joystick que tenemos por aquí por el lado por el lado derecho una vez que miramos el mando bien de frente creo que el fallo comenzó después de una caída un golpe que sufrió el mando y justo cayó por ese lado por el joystick derecho a partir de ahí se quedó quizás un poquitito torcido lo que es la esa palanca se quedó un pelín torcido para un lado y aunque lo intentara colocar a su sitio no había manera yo de hecho tengo varios tutoriales en mi canal he probado con w40 y dejaré link aquí de del mantenimiento y cómo eliminar el joystick cómo eliminar este fallo de joystick con el w40 con con 3 en 1 con con cualquier limpiador con alcohol isopropílico también tengo otro otro tutorial que lo dejaré por aquí para que lo veas que muchos capra prácticamente todos estos tutoriales que tengo funcionan bien pero si el joystick está mal por ejemplo por un golpe como ha sido mi caso con este mando pues no te va a funcionar aunque le hagas lo hagas con w de 40 con 3 en 1 con alcohol isopropílico porque la pieza está rota la pieza tuvo un pequeño golpe se desajustó dentro y ya simplemente no vale no funciona aquí tengo un drift fijo el mando se mueve directamente creo que se suele mover el joystick derecho se suele mover como un pelín a la izquierda y se queda fijo 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 moviéndose hacia ahí así que nada vamos a arrancar vamos a preparar el mando ya ya una vez que ubicamos y sabemos que joystick es el que vamos a que vamos a extraer pues le aplicamos un poco de flux como estás viendo por aquí voy a aplicar un poco de flux en todos estos contactos que tiene por aquí detrás el joystick son todos estos 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 contactos que son forman un círculo y estos otros dos que están por la parte izquierda como lo estás viendo por ahí esto tenemos que aplicar como te digo flux más que nada para que te para que favorezca un poco te ayude a poder a que la soldadura se ablande más rápido y puedas extraerla mucho mejor con él con el desoldador con el chupón pues perfecto una vez aplicado el flux que vamos a necesitar para empezar a desoldar esto pues lo cerramos bien por supuesto y lo dejamos por aquí que esto nos va a servir para las futuras reparaciones que tengamos vamos a ahora mismo utilizar el estaño agarramos el rollo de estaño que dejaré también la descripción rollo no muy grande por si acaso quieres hacer solamente esta reparación que te simplemente te cueste lo mínimo posible pues aquí vamos a probar esto vamos a necesitar este año y el cautín o soldador esto es muy importante voy a acercar un poco la cámara para que veas cómo es el proceso en caso de que nunca haya soldado en tu vida pues aplicamos con en mi caso que soy derecho soy diestro utilizo el estaño con la mano izquierda y el soldador por el lado derecho como lo ves aplicas un poco de las dos cosas un poco de calor con la punta del soldador y un poquitito de estaño para que generes una pequeña burbujita como lo ves un pequeño círculo de estaño que sea un poco más grande que la soldadura que trae de fábrica como lo ves con esto lo que hago es colocar estaño nuevo poco de estaño nuevo que se combinará un poco con el flux para que se haga una una masa de estaño más nueva más fácil de retirar y perfecto le hago eso a todos los puntitos como lo ves a cada una de las soldaduras de joystick pues le aplico estaño y un poco de calor para que se fusione con el flux que ya le colocamos anteriormente hasta este punto perfecto todo ya lo tienes claro si tienes que pararlo y volverlo a reproducir pues hazlo para que lo tengas claro vamos a utilizar ahora el chupón te voy a enseñar cómo utilizar este chupón es súper sencillo pero también tiene su truco y su práctica es como todo tienes que hacerlo varias veces para aprender a utilizarlo bien pues aquí aplicamos calor súper fácil como lo ves con el cautín aplicamos calor en un punto aquí se me ha movido un poco a veces cuesta cuando tienes solamente eres tú solamente que está reparando por eso voy a cambiar de sitio como lo ves voy a intentar colocar el mando de la manera de una manera más cómoda para que no se mueva de esta posición es más recomendable hacerlo así que como lo ves coloco el el cautín en el punto de soldadura y aplico un golpe con el chupón el chupón recuerda que es un resorte que una vez que le demos al botón y el resorte suba hacia arriba va a absorber el el estaño entonces cada vez que lo utilicemos tenemos que bajar el resorte con el dedo para que se vuelva a colocar en su sitio ese es el proceso ese es el truco aplicamos la punta de calor hasta que notemos que el que el estaño está suave justo en el punto que queremos retirar aquí lo voy a mostrar cuando el estaño está suave justo en el justo como lo queremos que notamos que se está derritiendo el estaño pues justo ahí aplicamos el chupón y como lo ves va absorbiendo el estaño está viendo lo que ha pasado con el agujero este agujerito grande que tenemos aquí debajo con ese punto de soldadura se lo ha llevado prácticamente entero no ha dejado no ha dejado nada de estaño porque lo que queremos es eso queremos que la pieza de soldar esa pieza y retirar ese estaño que está creando la conexión entre la pieza y la placa base pues el truco es ese tienes que mirarte el vídeo varias veces por lo menos en este punto es eso colocamos cautín colocamos el soldador con mucho cuidado también el soldador para no quemar ningún otro componente de los que tenemos por el lado derecho intenta no pegar mucho el soldador a este a este pequeño socket a este pequeño conector de la batería ten cuidado con los cables del vibrador que los puedes quemar también ten cuidado a la hora de hacer esta reparación de no quemar ningún otro componente con la intención de reparar el joystick para que luego no te salga peor y te salga más cara o se te dañe otra cosa que otra cosa en el mando por el calor del cautín tienes que tener muchísimo cuidado también ten cuidado con tus manos no te quemes el cautín quema la temperatura a la que alcanza este equipo es súper alta son los 200 300 grados 300 grados de temperatura así que ten cuidado no te quemes y si puedes usar guantes mejor o si eres un menor de edad te aconsejo que utilices la que que llames un adulto para que te ayude y no y no te no te ocurra ningún accidente así que muy importante con esto como lo estás viendo el truco es ese simplemente colocamos cautín punta del chupón y absorbemos colocamos cautín cuando tenemos la temperatura y vemos que se está derritiendo el estaño pues aplicamos el chupón es así de sencillo no tiene no tiene otra explicación quiero mostrarles más o menos qué tal qué tal va ahora que ya que ya he extraído prácticamente el estaño de casi todos los agujeros quiero mostrarles como lo ven hay algunos puntos esto te va a pasar a ti también hay algunos puntos que te quedarán mejor otros que te quedarán peor pues no pasa nada el punto que veas que todavía te queda estaño metido dentro agarrando la esa pieza esa esa patita pues nada tienes que utilizar el cautín otra vez y volver a darle otro golpe con el chupón para que se lleve los restos de estaño que van que que va quedando es normal que algunos puntos salgan mejor que otros es lo más normal del mundo así que no te preocupes que eso me pasa a mí y a cualquier persona que se dedica a esto no no te preocupes lo importante es que detectes cuál es el punto que todavía queda estaño vuelvas a introducir vuelvas a darle calor con el cautín y darle y le des otro golpe con el chupón con el chupa estaño con el desoldador como quiera que lo que lo llames en tu país aquí en mi caso voy a hacer eso mismo que les acabo de comentar porque hay algunos puntos que noto que todavía queda estaño dentro así que aplico calor intento en este caso intenta intenta en la punta del cautín que es bastante fina la punta del soldador que es bastante fina intenta pegarla lo más posible al como voy a mostrar por aquí al conector y lo puedes despegar como ves agarras con el mismo cautín presiona justo la patita y puedes darle un pequeño empujón ese pequeño empujón a veces ayuda porque ese pequeño empujón como que separa separa la patita de la placa base donde está soldada y a veces con ese pequeño ese pequeño empujón citó que estoy aplicando aquí pues no tienes ni que pasar el chupón y es mucho más fácil es un pequeño truco que les estoy dejando por aquí con eso a veces no necesitas ni volver a aplicar el chupón ya con eso estamos creando la separación necesaria para poder extraer la pieza así que vamos a echar un vistazo déjeme que le eche un vistazo por aquí a ver cómo está a ver si ya lo noto prácticamente listo aunque todavía creo que todavía me queda un poco de estaño aquí dentro en esta partida como lo ves calor le das un golpe a chupón al desoldador para que se lleve intente sacar ese estaño que se va que se va metiendo en las patitas como lo es intento aplico la misma técnica a colocó la punta del soldador del cautín empujó un poquitito hacia abajo empujas un poco hacia arriba en dependencia de cómo tengas la patita y con eso creas una pequeña separación ya con eso casi siempre con ese con ese truco es suficiente vamos a seguir aplicando por aquí un poco más de calor otro pequeño golpe aquí puede ser que haya alguna que otra patita que se te resista un poco que cueste un poco más que tenga más estaño dentro de lo normal pero bueno no pasa nada es parte del proceso y con eso ya yo creo que prácticamente lo tenemos una vez que tenemos ya claro esto es muy importante este punto una vez que tenemos claro que ya podemos retirar la pieza que ya prácticamente no hay estaño que tenemos las todas las patitas libres estás viendo por aquí todas las patitas libres del joystick pues entonces podemos proceder a levantar la pieza te aconsejo que no lo hagas si todavía hay estaño entre las patas entre alguna de las patitas no lo hagas porque al final baja a hacer fuerza vas a intentar hacer palanca para sacar la pieza y puedes romper la placa base porque todavía está sujeta está agarrada esa pieza a la placa pues perfecto creo que llegado a este punto creo que ya estoy ya estoy listo para comenzar a hacer palanca y levantar el joystick completo levantar toda la pieza del joystick pues para eso utilizamos podemos utilizar el mismo destornillador podemos utilizar la pinza de agarre fino y esto lo que tenemos que hacer introducimos por la parte de abajo del joystick con mucho cuidado eso sí de que no dañes ningún componente que esté en la placa impreso y hacemos tiramos hacia arriba como lo ves hacemos palanca ya salió la primera pieza grande el joystick completo superior ya salió nos van quedando los potenciómetros que a veces va quedando alguna puntita quizá algún pelito de estaño alguna parte que le queda por por retirar pues nada para eso utilizamos el cautín agarramos por aquí pero creo que es solamente un puntito es este este puntito con un poco de calor que aplicamos aquí ya la pieza sale como lo es ya ha salido es así esto este es el truco esto está esta es la manera correcta de hacerlo o al menos la que yo creo que es la correcta puede ser que alguien por aquí me corrija y diga que no es que está mal yo lo aplico y trabajo en esto y lo de esta manera funciona y es de la manera que les intento enseñar a los que no saben y no tienen ni no tienen experiencia de este tipo este este otro potencia es el potenciómetro que está por aquí arriba también como son patitas bastante finas pues también vamos a aplicar un poco de un poco de calor que por aquí se van quedando no se nota mucho que está soldado pero aún aún queda un poquitito de estaño dentro y no deja que salga la pieza pues aplicamos un poco de calor vamos tirando agarrando la pieza por el otro lado tirando hacia abajo y como lo ves sale pues ya con eso estaría todo nos va quedando creo que solamente por aquí déjame que miro que eche un vistazo por aquí ya tenemos todos los agujeritos como lo ves limpios prácticamente limpios con la soldadura bastante el agujerito con la soldadura bastante bastante limpia pero nos va quedando solamente una cosa nos va quedando esto nos va quedando el botón esto este botón que tiene 44 puntitos de soldadura pues también está todavía un pelín agarrado así que vamos a darle un pequeño toque con el chupón para extraer un poco un poco de estaño que tiene parece que todavía le queda le queda bastante vamos a echar un vistazo a ver el procedimiento para extraer esta esta pieza es el mismo simplemente palanca introducimos una herramienta introducimos una pinza como es este caso desde abajo hacia arriba y palanqueamos para que la pieza salga completamente salgan con sus las cuatro patitas salga perfectamente de la manera más limpia como lo ves aquí debajo tenemos componentes tenemos algunos filtros una que otra resistencia tenemos que tener cuidado con la manipulación de ese lado de la placa ok así que tengan mucho mucho cuidado ojo con ese punto con la parte de hacer palanca de hacer fuerza en la placa háganlo pero con cuidado y despacio muy despacio sin prisa para que la reparación de salga perfecta imagínate que no te das cuenta y rompes otro componente al final echas a perder la placa base del mando por eso te digo esto es una reparación que es relativamente sencilla parece bastante sencilla pero tiene sus riesgos así que mucho mucho cuidado mírate el tutorial bien si tienes duda vuelve lo vuelve a repasar este es el joystick completo con potenciómetros con botón todo este es el joystick antiguo y vamos a colocar este joystick que es una pieza completamente nueva que nos va a eliminar todo el tema de drift nos va a eliminar el fallo de la palanca de la palanca que es este caso que por un golpe se ha quedado un poco movida de sitio perfecto pues llegados a este punto pues lo que nos queda es colocar la pieza nueva pero antes de colocar la pieza nueva te recomiendo que mires justo esto que voy a ser yo ahora mires las patitas que tiene por la parte cada cada patita cada conexión que esté completamente recta porque puede ser tu caso de que la pieza te venga y por el trayecto por el transporte por lo que sea con alguna patita doblada o con varias esto es importante que lo tenga que lo hagas y que lo mires porque si la patita está doblada pues no va no se va a introducir en la placa base porque no no va a entrar asegúrate de eso y lo siguiente es la posición asegúrate de que está bien colocado como lo ven los dos los dos joystick tienen la misma posición guíate por el joystick de al lado y colócalo de esa misma manera una vez que notas que está bien que está bien en su sitio que está bien introducido en la posición que tiene que estar pues presionas hacia adentro bien para que se introduzca perfectamente la pieza y no se quede suelta no se quede en una en una mala en una mala posición aquí estás viendo ya están todos las todas las patitas están fuera sobresalen de la placa base como tiene que ser para a partir de ahora comenzar a aplicar el estaño vamos a aplicar el estaño con con su con él por supuesto con el cautín y con él o con el soldador como le quieras como le quieras llamar vamos a acomodarlo por aquí de la mejor manera voy a poner lo mejor en esta posición que tengo mejor iluminación y es más cómodo para poder soldar este punto esta parte es sencilla pero también tiene su técnica así que voy a secar un poquitito la cámara para que lo puedas ver perfecto aquí lo tenemos vamos a centrar un poco el truco es el mismo prácticamente que para desoldar lo primero que hicimos que fue mojar un poco de estaño en la en cada en cada puntito en cada conexión de soldadura pues aquí lo que vamos a hacer es exactamente eso mismo aplicamos en la punta del cautín del soldador combinándolo con el estaño vamos a aplicarlo mejor porque no se está calentando bien todavía ahora es correcto ahora sí aplicamos aquí vamos a pegarlo bien tiene que tiene que tienes que crear un buen contacto con entre el cautín y el estaño para que se derrita correctamente vamos otra vez vamos a colocar lo mejor aquí perfecto ahora sí colocamos por aquí y estás viendo cómo se derrite si ves que el estaño se derrite así perfectamente es correcto si te pasa lo que me pasó a mí es un ratito que no sé no se adhería el decir no ser no se derretía correctamente el estaño con la punta pues limpia la limpia un poco la punta que en mi caso estaba un poco sucia la punta del cautín pues aquí estás viendo perfecto estamos creando estamos colocando una soldadura súper limpia con la cantidad justa de estaño no nos podemos pasar de estaño solo un poquitito de estaño no demasiado el truco y lo más importante de este punto es que no se nos pegue ninguna soldadura con otra no podemos pegar la soldadura por ejemplo esta que vamos a colocar ahora mismo con la de abajo ni con la que está en el lado izquierdo nada todos los puntos de soldadura tienen que estar limpios y sin estar pegados unos con otros voy a acercar la cámara aquí para que lo puedas ver no hay ninguna no hay ninguna soldadura pegada a otra todas las soldaduras son independientes ninguna puede estar pegada a la de al lado porque te generaría un cortocircuito y posiblemente dañes el mando ves a la primera pues ya tengo un poco más de experiencia si tú es tu caso y no tienes experiencia no pasa nada hazlo despacio coloca poco estaño no coloques demasiado estaño para que no te pases porque si no luego tendrás que utilizar el de soldador otra vez para retirar ese estaño como lo ves estaño perfecto separación perfecta no hay ningún ningún punto soldado con otro punto ni pegado a otro llegado a este punto ya prácticamente tendríamos la soldadura hecha yo te recomendaría que lo limpia es un poco también si tienes un poco de alcohol isopropílico por la casa con un cepillo de dientes quizá le puedes dar sin problema para que le quites el exceso de flux de estaño yo en mi caso voy a utilizar solamente un poco de papel papel higiénico se lo pasamos un poco para retirar el flux que va quedando esa pequeña grasa de la pasta flux por toda la plaga base y con esto simplemente lo voy a secar y lo voy a retirar no le voy a aplicar ni alcohol ni cepillo porque simplemente quedó perfecta la soldadura no es no hay ningún problema no hay ningún riesgo de que no se nos quede alguna alguna pelotita de estaño por ahí nada tenemos que mirar esto también el punto del vibrador los dos puntitos de soldadura el vibrador que estén correctos que no se haya desoldado que no se haya roto el cable de los vibradores que con tanto movimiento y con la reparación se nos puede haber desoldado el vibrador eso es importante que lo tengamos claro y lo miremos al final pues ya aquí en este punto lo que nos va quedando es empezar a montar otra vez voy a colocar la cámara rápida ya esto estaría hecho mi gente ya tendríamos hecho un cambio de joystick a este mando de playstation 4 con esto ya prácticamente lo tendríamos lo que nos va quedando es empezar a montar que el montaje es exactamente como como el principio no es nada diferente a cuando lo desmontamos colocamos cada pieza en su sitio los conectores nos aseguramos de que estén cada uno bien colocado este flex por ejemplo tiene que estar bien colocado en su sitio y la marca blanca tiene que estar justo en el borde del conector colocamos este tornillo que agarra la placa también tenemos que colocar también la batería por supuesto que es en este punto cuando tenemos que colocarla nos aseguramos de que la batería esté en la posición correcta el conector esté bien colocado y nos quedaría este último conector este pequeño flex blanco colocado en la misma posición que estaba cuando lo retiramos al inicio pues el cierre del mando es como siempre nada simplemente colocamos todo en su posición colocamos los cuatro tornillos y con esto mi gente vamos llegando al final con esto vamos llegando al final de este de este tutorial se ha hecho un tutorial un tutorial de reparación un poco largo pero entiéndeme que para poder explicarlo todo paso a paso como me gusta hacerlo a mí siempre esto requiere unos minutos extras así que nada espero espero que te haya quedado lo más claro posible que tengas claro cómo solucionar este este fallo de joystick cómo cambiar la pieza completa de cualquiera de los estos joysticks izquierdo derecho y de cualquier modelo de mando de playstation 4 esto es importante que lo tengas claro este proceso vale para cualquiera así que nada si te ha servido de ayuda déjame un fuertísimo like aquí que yo lo vea suscríbete a mi canal déjame cualquier duda pregunta aquí debajo en los comentarios el link de todo lo necesario todo lo que estás viendo aquí estará en la descripción así que nada espero que te que te haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo